¿Cómo te fue con las chicas? Es una oportunidad perfecta para ver a las chicas, ver qué tan creativas o no tan creativas son y sobre todo para ver cómo hablan en cámara, cómo se desenvuelven. ¡Las cuatro continúan en la competencia! ¡No hay eliminación el día de hoy, chicas! El reto lo van a hacer de forma individual y van a tener unos props que usar para que se ayude y salga todo bien. Porque la idea es transmitir una imagen alegre, una imagen divertida una imagen que se parezca mucho a los pilares fundamentales del canal, que son sexy, que sea inteligente, que sea divertido, que tenga mucho estilo. Parece sencillo, parece sencillo. ¡Ay, yo me voy a parar ahí a bailar! Pero no lo es, no lo es. Ahorita vamos a hacer el reto y para eso cuentan con unos props o elementos, como les comenté antes. Cada uno va a tener un solo elemento. Voy a utilizar el paraguas blanco de allá. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué escogiste tú? La guitarra. ¡Ay, papá! Las maletas. Las maletas que vienen con la tela adentro. Sí. El salvavidas. ¡Uh-huh! Ok, vamos a ver esto. Cinco minutos. ¡Ahora! ¡Eso! ¡Amúsala! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Salta! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, el cabello! ¡El cabello! ¡Anda! No lo vais a romper de verdad, pero... ¡Eso! ¡Bien! ¡Eso, el cabello! ¡Eso, el cabello! ¡Eso, el cabello! ¡Eso, el cabello! ¡Dios mío! ¡Soy demasiado glam! ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien! ¡Eso, el cabello! Imagínense haciendo esto. ¡Amente! ¡Se queda muy mal!